Lunes 21 de febrero, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Gamos en Nautarán. De caza por el Valle de Arán, Eric y David estrenan la temporada de caza del gamo, que en los últimos años ha incrementado notablemente sus poblaciones y amenaza a otras especies locales, como el sarrio. Las normas de caza en el Valle limitan la caza a los que viven en la parte sur, que no pueden cazar en la zona norte y viceversa. Pero tanto los cazadores del Alto como el Bajo Arán gozan de un auténtico paraíso filigético que en este reportaje van a compartir con nosotros. ¡Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!